Nosotros siempre hemos visto el periodismo como un oficio que se sitúa frente al poder y no junto a él. Y con esto, quiero decir que parte de nuestra obligación es exigirle que rinda cuentas. Si los periodistas independientes hubiéramos esperado porque hubiera libertad de prensa para hacer nuestro trabajo, todavía estaríamos esperando. Los cambios sociales significativos no llegan por sí solos, ni de la noche a la mañana. Si llevabas chaleco o escarapela con una enorme prensa escrito e intentabas ingresar a un punto de bloqueo o punto de resistencia, por lo general una persona te paraba y te preguntaba a cuál medio pertenecías. ¿Usted de dónde es? ¿RTN? ¿Caracol? ¿Semana? Esa era siempre la bienvenida. Cali, Colombia. En un país, Nicaragua, donde desde hace más de una década el autoritarismo hizo colapsar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, el periodismo es la última reserva de las libertades y su única defensa radica en la confianza de los sectores. Hola, buenas tardes. Bueno, llevamos ya dos mesas redondas, una entrevista. Ya tenemos la fortuna, la suerte de poder contar con cuatro periodistas aguerridas, periodistas aguerridos. Estaba hablando con Mónica y con Andrea cuando nos estábamos poniendo los micrófonos y de pronto Andrea me estaba contando una cosa que yo me ha despistado y de pronto dice, no te preocupes, que te estoy molestando. Digo, pero ¿cómo que molestando? Dice, no, mamando gallo. Bueno, en México dicen otra cosa, en Argentina chicaneando, en Cuba quemando. En realidad lo que estaba era tomándome el pelo. Bueno, empiezo con esto porque nos cuenta de la riqueza de nuestro idioma, de la riqueza de las culturas de América Latina y también prefiero empezar con una sonrisa este tema, que es un tema bien complicado y bien duro, que están sufriendo muchos periódicos, muchos periodistas de muchos países de América Latina, que en Europa lo vemos en la distancia porque afortunadamente aquí los problemas son otros y desde luego, aunque sean complicados, no tan serios. Y sí que estamos viendo cómo Madrid está siendo una ciudad de acogida de muchos periodistas con problemas. Tenemos la suerte de tener hoy aquí, presentes, con nosotros, a Mónica Baró, que es una periodista cubana. Ella trabajó en un sitio muy interesante que se llama Periodismo de Barrio. Ahora trabaja en El Estornudo. Ganó en 2019 el premio Gabo por un texto sobre una... Era una historia sobre unos envenenamientos por plomo en un barrio de La Habana. También fue finalista en 2016 del mismo premio. Y ahora vive en Madrid. No porque quiera vivir en Madrid, que es una ciudad que le gusta y en la que está contenta, pero vive en Madrid porque en Cuba tenía problemas, estaban a punto de detenerla y le aconsejaron que era mejor que saliese de la isla. Ahora nos contará. También está con nosotros Andrea Aldana, que es una guerrida reportera colombiana. Yo la conocí hace ya unos años en Medellín. Medellín ahí, como sabéis, fue una de las ciudades más peligrosas del mundo. Ahora a esas comunas se puede subir casi como una visita turística. Ella me acompañó en esos momentos a lugares a los que un periodista solo, y sobre todo un periodista español que no conoce la ciudad no podía ir y me ayudó a hablar con gente con la que era complicado hablar. Ella ha sido productora de muchos documentales que habéis visto en grandes canales y detrás de esos documentales había periodistas con nombre y apellido, pero también personas como Andrea, que conocen el terreno, que saben llevar a esos periodistas que normalmente son extranjeros a los lugares a los que hay que ir con las debidas seguridad y les saben poner en contacto con las personas que tienen un conocimiento. Ella participó en algún documental con nuestro colega, con nuestro querido colega David Beriaín, fallecido hace unos meses, asesinado hace unos meses. Tenemos online, espero, también a dos buenos amigos, a Carlos Dada, que está director del Faro, que nos habla desde La Haya. El Faro es un grandísimo medio digital de América Latina. Lleva ya 23 años en El Salvador produciendo historias, como se dice allá, de largo aliento, grandes reportajes de investigación, muchos sobre los migrantes y también del Faro han salido documentales, han salido libros. Es un medio muy importante para todos los periodistas, pero en especial para todos los periodistas de América Latina, que también en estos momentos está atravesando por dificultades con el actual gobierno de El Salvador. Ya las tuvo en otros momentos con otros gobiernos. Ellos hacen un periodismo muy crítico, muy de control del poder y un periodismo que va más allá de las fronteras de El Salvador. Y tenemos también a Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense, periodista de mucha tradición familiar. Su padre fue director de la prensa, un periódico histórico de Nicaragua. Fue asesinado en 1978, en la época de la dictadura de Somoza. Su madre llegó a ser presidenta de Nicaragua y él, desde hace 25 años, fundó el Confidencial, un medio importantísimo en Nicaragua. Y en estos momentos nos habla desde Uruguay, pero está viviendo en Costa Rica, también exiliado, porque el actual gobierno de Nicaragua le ha obligado a marcharse. Él no quería irse. Podéis ver, si buscáis muchas imágenes de Carlos Fernando, en las calles de Managua, explicando lo que hacían, defendiendo la redacción de Confidencial, con una enorme valentía. Y sabéis que hoy en Nicaragua hay cientos de personas detenidas y, desde luego, lo que allí hay no se puede llamar democracia. Bueno, tenemos, por lo tanto, cuatro personas que, por desempeñar el oficio del periodismo, que nosotros, como os decía, en Europa, bueno, podemos tener algún problema, pero no, desde luego, de estos, se están jugando, en algunos casos, la libertad y, en algunos casos, incluso, la vida. Andrea, tú llevas unos meses viviendo en Madrid. ¿Por qué te tuviste que venir a Madrid? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues, realmente fue una serie de reportajes, desde 2018 yo vengo siguiendo las, como los actos corruptos de las fuerzas estatales. O sea, yo soy periodista de conflicto armado, yo me la paso entrevistando bandidos, por decirlo así, gente que está en la guerrilla, gente que está en el paramilitarismo, gente que está en el narcotráfico, pero nunca he tenido problemas con ellos, ¿no? O sea, ellos, al fin y al cabo, aceptan lo que son, pero desde que me dediqué a investigar lo que hacía el ejército, lo que hacía la fiscalía y lo que estaba haciendo la policía en Colombia, pues, he recibido desde 2018, soy perseguida violentamente por estos agentes del Estado. El año pasado se destapó una serie de escándalos de 20 periodistas que habían sido perseguidos en Colombia, precisamente por estar vigilando lo que hacían los gobiernos y de estos 20 habíamos dos mujeres y de estas dos mujeres, pues, se ensañaron conmigo en la persecución contra el ejército, sobre todo porque se descubrió que estos perfilamientos los había hecho el ejército y en el 2020 empecé a investigar los vínculos de directivas de fiscalía con el narcotráfico, ¿no? Cómo estaban archivando procesos del narcotráfico, cómo las mismas directivas en fiscalía tenían familiares en el narcotráfico, cómo no se declaraban impedidos para fallar sobre estos agentes y, pues, nada, la mafia siempre necesita una pata, para que las mafias, toda mafia en el mundo, para que sobreviva, necesita una pata, connivencia con una parte del Estado, ¿no? Eso es así. Y yo simplemente estaba tras esa pata de la mesa, cuáles eran las directivas de fiscalía que estaban vinculadas con el narcotráfico y eso me trajo amenazas de muerte. Entonces, ya después se me juntaron, luego vino el estallido social de Colombia que no empezó este año, sino que viene desde 2020, de las manifestaciones de 2020, y también denunciamos cómo la fiscalía, con videos y material probatorio, cómo la policía estaba disparando indiscriminadamente contra los manifestantes, asesinándolos, y todo eso lo demostramos, ¿no? Entonces, en un momento yo ya no sabía quién era mi enemigo, yo ya no sabía quién me estaba persiguiendo, si era el ejército, si era la fiscalía, si era la policía, y al final, pues, después de las amenazas de muerte, vinieron amenazas de montajes judiciales, ¿no? Que me iban a hacer montajes, como yo entrevistaba tanto a la guerrilla, que me iban a hacer montajes con la guerrilla, y que me iban a meter a la cárcel, y que en la cárcel me iban a matar en una gresca carcelaria, y en fin. Porque, Andrea, cuando estamos hablando de amenazas, estamos hablando de amenazas creíbles. Y algo, contaba antes, en el arranque de estas jornadas, Lidia Cacho, cómo en México se matan periodistas. Es que no es algo excepcional. Cada año matan a unos cuantos periodistas. En Colombia, en las manifestaciones a las que te referías, han matado a muchos estudiantes, han muerto muchos estudiantes, y las amenazas eran muy creíbles. Pues es que yo creo que debemos ponerlo en cifras, si son 80 estudiantes, bueno, jóvenes, no sé si todos eran estudiantes asesinados por balas, por armas de fuego, y solo el video se ve a la policía disparando. Entonces, uno no puede darlo por hecho, pero uno sí presume que si en los videos el que dispara es la policía y los que mueren son los jóvenes, entonces es fácil deducir quién es el agresor. Y no solo eso, también la prensa. La prensa pasó, desde cuando firmamos el acuerdo de paz, pasaron de 200 agresiones anuales a la prensa, en este momento estamos registrando 720 agresiones a la prensa. Entonces, sí se ve un desequilibrio de lo que está pasando ahorita en Colombia. Carlos Fernando Chamorro, estás en Uruguay, ¿nos escuchas? Sí. Hay algo que relaciona lo que está pasando en Colombia con lo que también ocurrió en Nicaragua. Me refiero a las revueltas estudiantiles que pusieron de alguna manera en marcha un proceso que terminó con toda esta represión que sucedió a partir de esas revueltas. ¿Cómo influyó eso en la situación de confidencial? Bueno, en Nicaragua vivimos bajo una dictadura desde el año 2008, 2009, cuando el gobierno de Daniel Ortega, que llegó al poder por una elección, centralizó todos los poderes del Estado, cooptó la policía y el ejército, hizo fraude electoral y se religió inconstitucionalmente en dos ocasiones. Pero era una dictadura que gobernaba en una alianza con los grandes empresarios. Eso le daba estabilidad económica y cierta legitimidad política, al grado de que, aunque había restringido todo el acceso a la información pública a la prensa independiente, y nos hostigaba, nos espiaba, nos intimidaba, sin embargo, toleraba la existencia de medios críticos como confidencial, que investigábamos y denunciábamos la corrupción. Todo eso cambió cuando se produjo el estallido social de abril 2018, liderado primero por estudiantes universitarios, que desembocó en grandes marchas cívicas y también en protestas, tomas de universidades, barricadas, tranques, en un movimiento que se convirtió en una demanda nacional para la salida de Ortega y Murillo del poder o para una reforma electoral e ir a una elección anticipada. Ese movimiento, el gobierno no estaba diseñado ni concebido para tolerar la existencia de una oposición y respondió con una brutalidad inusitada, una violencia letal, policial y paramilitar. Esa violencia produjo más de 328 asesinatos, hoy todos están en la impunidad, miles de heridos, centenares de presos políticos y decenas de miles de exiliados. La represión fue indiscriminada y en ese momento no solamente agredieron frontalmente a los estudiantes universitarios, a los movimientos campesinos, a los que salían a protestar, sino directamente también a los periodistas y a los medios de comunicación. Se impuso la censura de televisión, destruyeron Rayo Darío en un ataque paramilitar, mataron al periodista Ángel Gabona cuando estaba haciendo una transmisión en Facebook Live y luego se impuso un estado policial. Bueno, a final de ese año 2018 hay una nueva escalada represiva y es cuando se produce el asalto a la redacción de Confidencial en diciembre de 2018, el 13 de diciembre. Una semana después asaltan el canal de cable 100% de noticias y capturan a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda imponiendo la criminalización del ejercicio del periodismo. Eso provocó mi primer exilio a inicio de 2019 para preservar mi libertad. De otra manera me iban a capturar, me iban a silenciar y yo salí por puntos ciegos a Costa Rica para seguir haciendo periodismo. Regresé a finales de ese año, en 2019, sin ninguna negociación ni acuerdo con el gobierno, a demandar la devolución de mi redacción confiscada y a ejercer mis derechos. Y bueno, otra vez, a mediados de este año, en junio, tuve que volver a salir al exilio nuevamente para evitar una captura inminente sobre mi persona. De lo contrario, conversando, yo estaría hoy preso, estaría silenciado en el chipote como más de 40 hombres y mujeres que están ahí detenidos. En total, en Nicaragua hay más de 160 presos políticos en esta última embestida para cerrar completamente la vía electoral y la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre. Ahí está el periodista Miguel Mora, el periodista Miguel Mendoza y hay otros que han sido detenidos por opinar, por ser fuentes de los medios, fuentes informativas, fuentes opinativas y además hay siete precandidatos a la presidencia de la República que cualquiera de ellos le habría ganado a Daniel Ortega la elección el 7 de noviembre y por eso están presos, porque Ortega eliminó la competencia política. Lo que quiero decir es que la agresión contra la prensa se intensifica en momentos en que una dictadura está siendo desafiada por la sociedad, en este caso por el movimiento pro-democracia que estalló en Nicaragua y eso no ha cesado y se mantiene hasta hoy. Nosotros hacemos periodismo desde el exilio a través de plataformas digitales. Ahora seguiremos con eso. Mónica, cuéntanos, en Cuba también ha habido hace unos meses muchas protestas, sobre todo desde sectores culturales, de sectores jóvenes y eso ha afectado mucho a los pocos medios de comunicación independientes que hay en Cuba. Hay pocos pero hay algunos como es el estornudo o como es periodismo de barrio. ¿Por qué al final decides tú de irte a España? Bueno, buenas tardes primero a las personas que están acá y muchas gracias otra vez por la invitación. Saludos para Carlos y para Chamorro también. Yo estoy aquí en España desde enero de este año. Llegué el 8 de enero, 9 de enero con Filomena y vine para acá no porque fuera una decisión personal, no porque fuera parte de mi proyecto de vida, sino porque fue la manera que encontré para ponerme a salvo para no enfermar psicológicamente. Yo padezco de depresión desde los 12 años y en Cuba es muy, muy, muy difícil hacer periodismo independiente y yo lo estaba haciendo desde 2015, o sea, no fue que no supiera en qué terreno estaba, pero en el año de la pandemia específicamente, en el año de la pandemia cuando empiezan en Cuba los primeros casos, la represión por parte de la seguridad del Estado aumentó de manera escandalosa. En eso, por supuesto, influyeron varias cosas. Primero, el hecho de que estuviera Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y promoviera más de 240 sanciones nuevas, aparte de las del embargo, contra el gobierno de Cuba. Eso, el gobierno cubano lo interpretó como una situación de guerra, o sea, nosotros siempre hemos vivido desde 59 en una situación de guerra porque así es como se gobierna el país, como si estuviéramos en una guerra. Y luego, con la presidencia de Trump, el síndrome de La Habana, el cierre de los servicios consulares en La Habana, el aumento de las sanciones, el gobierno tomó una posición mucho más agresiva. El premio que yo recibí también en 2019, yo estuve, de hecho, la última vez que yo salí de Cuba antes de la pandemia fue en noviembre de 2019, estuve en España, estuve en Holanda, estuve en Colombia cuando me entregaron el premio por la investigación sobre envenenamiento por plomo y ese premio específico, de pronto, la seguridad del Estado le empezó a generar como que mucha incomodidad. De hecho, hay un artículo, entre tantos, publicado en Cuba Debate que es como uno de los medios más importantes, un medio digital más importante del país que dice que es resultado de una operación de la CIA y formaba parte también de un discurso que se estaba promoviendo desde el inicio que empezamos a hacer periodismo independiente en esta nueva generación de que nosotros éramos mercenarios y éramos agentes al servicio de una potencia extranjera. Ahora, ese discurso cuando cae en un contexto de aumento de las hostilidades con Estados Unidos tiene una connotación mucho mayor y no es algo que te está diciendo una fuente anónima, no es algo que te está diciendo un perfil falso en Facebook que también porque ellos tienen montones de perfiles falsos, sino que te están diciendo en interrogatorios, agentes de la seguridad del Estado, en estaciones de policía y en medios oficiales. Y el delito de mercenarismo en Cuba es un delito contemplado en el Código Penal tiene penas de 10, 20 años y pena de muerte. O sea, en Cuba la pena de muerte está en moratoria desde 2003, fueron los últimos fusilamientos que hizo el gobierno en una semana, nuestro gobierno es así de rápido cuando tiene que juzgar y quedó en moratoria pero sigue, sigue ahí, ¿no? y es cuando tú estás en ese contexto que te acusen de mercenarismo te pone a pensar en ese riesgo, te pone a pensar en o sea, ¿me podrían a mí condenar por eso? Porque no sería la primera vez que el gobierno lo haría. O sea, antes de la generación de periodistas independientes de la que yo soy parte hubo muchos periodistas independientes. Aquí en 2011, entre 2010 y 2012 llegaron muchos periodistas independientes a España que fueron del grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003 y muchos fueron acusados de mercenarismo bajo el código penal y pasaron muchísimos años en la cárcel, algunos tenían condenas hasta más de 20 años de cárcel a uno de los activistas que de hecho está ahora en prisión, José Daniel Ferrer, la fiscalía le pidió pena de muerte, lo que pasa es que en juicio luego se la quitaron y ellos fueron acusados de eso, de mercenarismo. O sea, no es que sea un temor infundado. En Cuba ahora mismo hay más de 800 presos políticos, había antes del 11 de julio cerca de 152 y después del 11 de julio que fue un estallido social que abarcó a más de 250 puntos del país totalmente espontáneo, la lista aumentó y dentro de esa lista de más de 800 presos políticos hay 11 niños, hay 14 menores de edad que están en detención todavía y 11 acusados de sedición. Sedición es un delito contra la seguridad del Estado y la fiscalía está pidiendo penas de hasta 30 años por sedición. Hay niños que están en Cuba acusados con delitos de sedición de hasta 25 años, de privación de libertad. Y en Cuba tú no tienes, o sea, no es que tú digas no, voy a tener la posibilidad de apelar. No, en 2003 cuando fusilaron a los hombres que fusilaron no pudieron ni apelar, los fusilaron una semana, los detuvieron una semana y a la semana estaban muertos. O sea, cuando la seguridad del Estado dictamina una sentencia, ahí no hay, eso es como la palabra de Dios, ahí no hay apelación, ahí no hay casualidad, ahí no hay nada. Todos los abogados además trabajan para el Estado porque la organización de bufetes colectivos es estatal, todos los hospitales son estatales. Ahora mismo tenemos por ejemplo el caso de Michael Castillo que es un rapero que lo reconocieron con dos premios Grammy por la canción Patry Vida que fue un himno durante las protestas del 11 de julio y está enfermo con síntomas de un linfoma y él no quiere someterse a una intervención quirúrgica porque no confía en el sistema de salud cubano. Hace nada, este mismo mes de noviembre que acaba de terminar, la seguridad del Estado sacó como un gran logro un médico que era agente de la seguridad del Estado desde hacía 25 años, un oncólogo. Entonces es lógico que los activistas no puedan confiar en el sistema de salud cubano. El mismo Luis Manuel Otro Alcántara que es otro activista, artista, líder del movimiento San Isidro estuvo un mes secuestrado en un hospital y sus historias clínicas, su información que debe ser confidencial fue expuesta en los medios nacionales y fue firmado sin su consentimiento y expuesto. O sea, un paciente de un hospital. Entonces imagínense el nivel de desamparo que puedes sentir en un gobierno, eso sin hablar de la crisis económica, la escasez, las colas y todas esas cosas que son infernales. Imagínense lo que es estar en un gobierno en el que tú no tienes una sola cuerda a la cual agarrarte para defender tus derechos en caso de una injusticia. O sea, hay una sola compañía de telecomunicaciones que es estatal que filtra tus conversaciones, las publica en los medios estatales, las manipula y las publica así manipuladas, rompe, o sea, tu cobertura de internet, la interrumpe y tú no puedes comunicarte el teléfono fijo, el servicio de teléfono. Es que, o sea, llega un punto en que tú estás, o sea, yo siempre digo que en Cuba no te tienen que matar porque es que pueden hacer todo lo demás. A ti te pueden llevar a la cárcel así y encerrarte en una prisión que es otra historia porque las prisiones en Cuba son infiernos. Mónica, luego hablaremos de todo eso. Vamos a dejar hablar un poco a Carlos. Sí, disculpen, es que... Que ya te veo que te embalas y no acabas pero vas a tener luego más tiempo. Carlos, Carlos Dada, cuéntanos. Bueno, Carlos, ya os he explicado antes, es el director, fundador y director de El Faro, ElFaro.net, os recomiendo mucho que entréis a leerlo. Cuéntanos, Carlos, un poco qué está pasando en El Salvador y cuáles son los problemas que está atravesando El Faro. Parece ser que no os lleváis demasiado bien con Bukele, ¿no? Gracias, Gobernino. Primero, felicidades a ti, a Nacho, a María, por este... a todo el equipo de eldiario.es, por la organización, por tercera vez de este importante encuentro y yo honrado de compartir este panel con mis colegas, a quienes respeto y admiro y a quienes escucho hablar ahora con tanta atención y pienso cuántos años pasamos los salvadoreños pensando que nuestro proceso democrático, si bien no había resuelto todos nuestros problemas, al menos era un camino que países como Nicaragua o países como Cuba desde luego no habían logrado encontrar. Colombia seguía en guerra y ahora que los escucho hablar veo cómo nos estamos acercando a pasos muy veloces a unas situaciones muy similares. Escucho hablar de presos políticos que ya tenemos en El Salvador, escucho hablar de seguimientos, espionajes, ausencia de respeto a tus derechos constitucionales o al legítimo derecho de defensa como hablaba Mónica que es exactamente lo mismo que ya estamos padeciendo en El Salvador. Desde la llegada del presidente Nayib Bukele hace dos años y medio el desmantelamiento de toda nuestra institucionalidad democrática ha sido a una velocidad pasmosa y si efectivamente como mencionabas Comerciando el Faro está entre sus principales objetivos una vez que la oposición se ha desintegrado en mi país una vez que no hay opositores políticos y que como todo buen populista autoritario con aspiraciones incluso dictatoriales necesita en primer lugar hacerse de enemigos es parte del librito una vez sin una real oposición política tiene que encontrar nuevos enemigos y actualmente eso es el periodismo independiente y las ONGs en el periodismo independiente el Faro ocupa un lugar preeminente en los objetivos del gobierno probablemente por nuestras investigaciones sobre los escándalos de corrupción sobre los abusos de poder sobre las acciones inconstitucionales de este gobierno y sobre el desmantelamiento de la democracia cosa que he de decir también nos había ganado la enemistad de los gobiernos anteriores pero como todavía jugaban en la arena democrática no tenían las posibilidades de alcanzar los niveles de virulencia y de ataque que ha alcanzado el gobierno de Nayib Bukele fuimos uno de los la mitad de la redacción del Faro fue notificada por Apple hace dos semanas que estábamos siendo interceptados nuestros teléfonos interceptados la mitad de todo el Faro con intercepciones telefónicas hemos sufrido espionajes tenemos siete investigaciones en curso en contra tenemos un presidente que en cadena nacional y públicamente nos ha acusado de lavar dinero tenemos un editor expulsado del país Daniel Izárraga mexicano tenemos a otro al que le negaron su vuelta al país Román Grecier editor de el Faro English y tenemos las amenazas de funcionarios públicos más todas estas granjas de troles por supuesto a la orden del día el presidente nos ha colocado en el estrado de los opositores en parte por lo que ya digo en estos casos evidentemente no es una cuestión personal y yo lo entiendo muy bien la prensa independiente es un estorbo para los corruptos la prensa independiente es un estorbo para quienes pretenden desmantelar la democracia la prensa independiente es un estorbo para el autoritarismo y para la eliminación de los derechos de los ciudadanos ahora mismo lo que hace distinto a Nayib Bukele de por ejemplo particularmente el caso de Ortega en Nicaragua es la tremenda popularidad con que cuenta el presidente Nayib Bukele pero yo creo que como pretende anclarse en el poder durante muchos años conocerá o la gente que está a su alrededor conocerá muy bien las lecciones de la historia y saben que la popularidad se termina cuando se desinfla ese globo de narrativas falsas y entonces hay que echar mano de la represión el gobierno de Bukele en dos años ha duplicado o no ha terminado de duplicar pero ha abierto plazas y prometido duplicar el tamaño del ejército salvadoreño más las prebendas a la policía nacional civil cuyos comandantes en los dos casos han prometido ya ser leales a Nayib Bukele por encima incluso de la ley e incluso interponiéndose para evitar el cumplimiento de órdenes judiciales que parten de la Corte Suprema de Justicia por cierto y con esto termino para no robarme el estrado la asamblea legislativa que también está en control de Nayib Bukele destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República que lo estaba investigando por corrupción a él y a su gobierno impuso inconstitucionalmente a nuevos magistrados y a un nuevo fiscal y la primera resolución de la nueva Corte de Constitucionalidad o Sala de lo Constitucional impuesta por su asamblea fue reinterpretar la Constitución para permitir la reelección en El Salvador no somos los únicos he de decir y con esto si querés con esta colita termino yo creo que es una obligación moral hablar de la situación cada vez más riesgosa para el periodismo en toda América Central ya Carlos Fernando hablaba muy bien de la situación en Nicaragua pero hay que decir que el Comité para la Protección de Periodistas esta misma semana le otorgará el premio Libertad de Expresión a una periodista guatemalteca Anastasia Mejía que hay al menos dos periodistas guatemaltecos exiliados que hay dos a los que se les está abriendo casos judiciales y otros dos también en proceso de judicialización pertenecientes a prensa comunitaria es decir y en Honduras ya sabemos de las persecuciones y de las leyes aprobadas para evitar publicaciones sobre casos de corrupción es decir llevamos tantos años tratando de especializarnos y mejorar nuestro periodismo para hacer un mejor aporte a la democracia y hoy mismo la situación del periodismo centroamericano atraviesa su peor momento desde el final de nuestra guerra civil gracias Carlos sí Honduras Guatemala Nicaragua El Salvador el panorama es espeluznante pero teníamos Colombia que era un país que tenía una prensa muy potente grandes medios muy buenos periodistas se hacía y se hace muy buen periodismo en Colombia ahora que lo ves desde lejos parece que también en los grandes medios colombianos están en muchas dificultades son presiones del poder es control económico de los medios qué esperanza hay pues no es solo que sea como cuestión de poder es que los grandes banqueros han comprado los medios entonces Semana que era una revista por ejemplo que era como el faro de la investigación fue comprada por un grupo que es los Gilinski y ahora tienen una posición gubernamental francamente descarada en el mismo paso está en el tiempo y de los Colombia nunca ha tenido grandes medios nacionales realmente han sido tres Semana El Espectador y El Tiempo y de estos tres El Tiempo y Semana adquirieron un discurso descaradamente gubernamental entonces desde medio masivo el que resiste es como El Espectador pero la esperanza del periodismo independiente en Colombia hoy está en los pequeños grupos que cada vez nacen más de buen periodismo de excelente periodismo que portales no sé como Cuestión Pública La Silla Vacía o sea portales que son independientes y tratan sobre todo de que su financiación no venga de grandes grupos económicos sino más bien como del suscriptor no sé o con eventos no sé pero la esperanza del periodismo en Colombia es en los pequeños grupos periodísticos pero igual hacer prensa en Colombia ahorita que yo escuchaba a Carlos a mí me impresiona porque Bukele está siguiendo los mismos pasos de Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Uribe Vélez creó esa teoría del enemigo común y entre el enemigo común de toda la sociedad estaba la prensa la prensa independiente y los defensores de derechos humanos entonces llegó a llamarnos terroristas vestidos de civil entonces dentro de nada Bukele seguro va a cuñar el término para decirle a los periodistas independientes y sería bueno que allá estudiaran la historia de Álvaro Uribe porque es eso es un dictador que va silenciando a la prensa lo que pasa es que estas cosas no se ven en sociedades como El Salvador y de pronto en Cuba sí porque en Colombia te dicen Cuba todo el mundo sabe o es bastante conocido que Cuba es una dictadura pero Colombia te dicen que puedes votar entonces hay democracia y realmente una democracia no silencia su prensa ni mata a su prensa porque es que no estamos hablando de silenciar mediante la censura sino de matarla Colombia tiene una larga lista de periodistas asesinados hace no más un mes asesinaron a uno en las regiones el periodismo más peligroso para ser en Colombia es el apartado en las regiones rurales y pues una democracia no asesina a sus periodistas pero como todo el mundo puede ir a poner un voto en una urna cada cuatro años entonces tenemos una democracia pero realmente es como el ocaso de una democracia lo que hay ahorita en Colombia y la esperanza sí está ¿por qué se silencia la prensa en Colombia? pues porque cuando tú informas a la ciudadanía de manera veraz o de manera consciente la ciudadanía empieza a tomar mejores decisiones entonces es más difícil manipularla y en este momento estamos en un gobierno que es heredero del gobierno de Álvaro Uribe y por eso la intención es como volver a declarar a la prensa como enemigo y por eso están las alianzas con los grandes emporios económicos que van comprando los medios no sé por qué El Espectador no lo han comprado todavía realmente bueno pertenece a un grupo pero ese grupo como que pues sí pero realmente las grandes investigaciones anticorrupción son de los grupos independientes de los pequeños medios de los periodistas independientes y ahí está como el futuro de defender lo que nos queda de democracia El Espectador que ya fue dinamitado por Pablo Escobar y literalmente asesinaron al director y asesinó a su director y ahora lo dirige un sobrino suyo Mónica el viaje en Cuba ha sido al revés digamos que no había desde el año 59 prensa libre y internet la tecnología permitió que empezasen a nacer medios como los en los que tú has trabajado ¿cómo se desarrolla ahora el trabajo en estos medios? Bueno ahora mismo hay yo diría que unos 30 periodistas en el exilio una desterrada que no dejaron la expulsaron primero de la universidad y luego cuando intentó ver a Cuba fue a Costa Rica gracias a la solidaridad de un diario costarricense a estudiar y luego cuando intentó ver a Cuba en el aeropuerto de Panamá le dijeron dice tu gobierno que no puedes entrar y al día siguiente estamos hablando de una mujer de 22 años al día siguiente hicieron una conferencia de prensa del ministerio de relaciones exteriores y dijeron que era un peligro y una amenaza para la sociedad un destierro en pleno siglo 21 año 2021 entonces ahora mismo somos yo diría que unos 30 periodistas independientes exiliados de esta nueva generación a mí me gusta reconocer la generación de periodistas de los 80 y de los 90 que trabajaban en condiciones mucho peores que las nuestras y que sufrieron yo creo que una represión muy cruda y la diferencia la gran diferencia y a la vez la misma fuente de esperanza es que estas generaciones que han salido no han dejado de hacer periodismo fuera de Cuba yo salí de Cuba igual que muchos otros porque o sea no podía ni siquiera salir a la calle nos ponían cercos policiales ahora mismo hay una periodista Camila Costa que es colaboradora de ABC también de aquí de España que tiene guardia permanente en su casa desde el 11 de julio y no puede salir a la calle por haber salido a reportar las protestas del 11 de julio y era una práctica muy común y le pasa a muchos periodistas que te ponen un cerco policial y no puedes salir a la calle y te cortan las comunicaciones o sea es que es imposible literalmente porque además si sales te llevan presa y entonces yo básicamente salí de Cuba porque no podía salir o sea no veía que fuera posible hacer periodismo y si desde fuera de Cuba muchos proyectos gracias a las nuevas tecnologías gracias a que podemos estar en contacto con gente dentro de Cuba con fuentes y demás hemos seguido haciendo periodismo desde fuera de Cuba y también ha cambiado mucho la mentalidad de que cosa es Cuba Cuba es un país de 11 millones de habitantes según las cifras oficiales pero que tiene una población de exilio y de migrantes de unos 5 millones según las cifras y lugar oficial o sea prácticamente la mitad de los datos oficiales entonces ha cambiado mucho el concepto de que cosa es Cuba Cuba no es solamente la isla Cuba es algo que va mucho más allá aunque el gobierno nos destierre aunque el gobierno nos prohíbe entrar aunque el gobierno a los dos años nos quite absolutamente todos los derechos y quienes están fuera no podamos votar y no podamos una serie de derechos más y eso ha ayudado a que se reformule lo que es hacer periodismo independiente y por eso hay medios que han subsistido y que se han reinventado y bueno yo sigo haciendo periodismo independiente cubano desde España nos vamos a Uruguay con Carlos Fernando Chamorro otra vez Carlos cuéntanos tengo que mirar hacia abajo pero la verdad es que no te veo porque hay un foco que refleja y no veo nada solo veo el foco cuéntanos Carlos cómo estáis trabajando ahora en el exilio desde Costa Rica estáis cerca pero no estáis en Nicaragua estáis en la frontera cómo os apañáis para mantener el pulso informativo que yo veo que lo mantenéis con una firmeza extraordinaria es extremadamente difícil porque desde hace unos meses para acá en Nicaragua no solo se ha criminalizado el ejercicio del periodismo sino de manera total la libertad de expresión y eso quiere decir que no tenemos fuentes nuestras fuentes que eran los médicos independientes sobre la COVID-19 están perseguidos están en el exilio y si hablan tenemos que proteger su identidad proteger sus voces ya no se diga sus nombres los abogados defensores de los presos políticos también están exiliados y otras personas que han brindado información abierta a los medios entrevistas a mi programa de televisión que por cierto se transmite en YouTube nada más porque está censurado en la televisión abierta y en el cable también los han detenido quiero decir hoy estamos trabajando sin fuentes a quienes le podamos atribuir la información y la opinión que nos brindan y lo que hacemos es posible porque estamos en Costa Rica pero tenemos nuestros ojos nuestros oídos y nuestros sentidos en Nicaragua hay ciudadanos que contribuyen con la información hay otros periodistas que aún están en el país y gracias a ellos es que se puede tener un polo tierra para reportear y bueno la tecnología todavía hoy nos permite en Nicaragua distribuir los contenidos y poder seguir haciendo periodismo desde el exilio pero repito es extremadamente es extremadamente difícil ¿y cómo lográis financiaros ahora? bueno también ese es otro desafío incluso mayor porque nosotros hemos sido intervenidos como empresa como institución por parte del Estado y básicamente nos apoyamos principalmente en las donaciones de la audiencia en algunas donaciones institucionales y también en la monetización que estamos logrando hacer de las redes sociales y de las plataformas digitales pero en comparación al modelo de financiamiento que teníamos nosotros antes que éramos un medio híbrido que tenía un pie en la televisión abierta y por lo tanto generábamos publicidad comercial en la televisión y en el cable incluso podíamos distribuir anuncios impresos en la revista impresa confidencial todo eso se cerró y agregarle a eso que Nicaragua es un país que tiene tres años consecutivos de recesión económica bueno este año habrá un crecimiento estadístico positivo por primera vez después de tres años de recesión económica pero el próximo año vuelve todavía a vivirse esta recesión y hay algo peor todavía hay anunciantes que dicen es que si yo pongo mi marca en tu medio de comunicación también me criminalizan a mí y eso va cerrando y cerrando más el espacio de sobrevivencia de los medios es imprescindible un modelo con el apoyo de los lectores de las audiencias y también de organizaciones internacionales que pueden apoyar la prensa independiente cosa que también en Nicaragua está criminalizado porque el régimen inventó una ley llamada de agentes extranjeros que entiendo que ya están inventando una igual en El Salvador precisamente para criminalizar estas donaciones y pretender que eso equivale a que un medio de comunicación se autoincrimine y se declare agente extranjero yo no sé de qué potencia extranjera cuando lo único que estamos haciendo es fiscalizando el poder y haciendo periodismo pero eso hoy en Nicaragua es un crimen Bueno que fácil es copiar las malas leyes creo que me están avisando que se está acabando nuestro tiempo pero creo que hay una pregunta en la sala para esta mesa a ver me han dicho que sí que había alguien que iba a preguntar ¿por ahí? Buenas tardes buenos días soy Bosco Martín director de comunicación de la UNIR y bueno lo primero que quisiera decir es que yo sé que nos gusta probablemente nos gustará escuchar esto porque no os gusta estar en esta situación pero el mundo también necesita héroes ¿vale? y cuando oímos vuestros testimonios los que hemos vivido bueno pues yo he vivido cinco años en El Salvador y quince años ejerciendo el periodismo en España pues sentimos algo por dentro que nos reconcilia con la con la profesión y en ese sentido yo os quería dar las gracias por todo lo que estáis haciendo y por todas las gracias que no recibís durante los días y días y días no tan positivos como el que estáis viviendo hoy ¿no? entonces os quiero dar las gracias y estoy seguro que mucha gente me acompaña en este agradecimiento la pregunta que tengo es dirigida para mi querido amigo Carlos me da mucha alegría verte estás igual que hace 20 años cuando hablamos en San Salvador por última vez y bueno te quería te quería hacer una reflexión que yo creo que también pueden comentar las otras personas que están aquí en la en la sala El Salvador le costó la democracia 80.000 muertos durante 10 años 30 años después de los 30 últimos años de democracia podría decir no sé si son 80.000 muertos los que ha habido en la democracia pero una cantidad tremenda ahora parece que El Salvador en unas elecciones que yo entiendo que fueron limpias ha optado por otro por otro modelo la pregunta que yo me hago es haciendo un poco de autocrítica que ha fallado el periodismo aquí porque sí que ha habido prensa más o menos libre sobre todo el periodismo tradicional no sé si tú como observador de la sociedad salodoreña podrías contestarme aunque creo que los demás también pueden aportar en esta pregunta que formulo muchísimas gracias adelante Carlos gracias Gumercindo además gracias a los organizadores de este evento que me han permitido volver a ver a mi querido amigo Juan Bosco Juan un gusto saludarte espero que pronto sea en persona también con Gumercindo en Madrid y nos tomaremos un vinito y recordaremos viejos tiempos en en tus días en San Salvador mira esta es una gran pregunta Juan Bosco sobre la cual yo he estado dando muchas vueltas porque nosotros hemos insistido tanto en la importancia de la democracia y parece que hoy la gente no le interesa la democracia he llegado a una conclusión que es muy sencilla que no requiere tanto tanta rascarse la cabeza y es básicamente que la democracia es un valor muy importante para gente como vos para gente como yo para todos los que estamos discutiendo en esta mesa pero no le puedes exigir eso a la gente que su principal tarea todos los días es sobrevivir su principal tarea todos los días es vadear la zona donde están los pandilleros para que no le violen a su hija para que no lo extorsionen al llegar del trabajo zonas en donde el estado ha tenido olvidadas a buena parte de la población y que viven sometidas a otros regímenes o gente que vive en la pobreza gente que no encuentra oportunidades para desarrollarse en una vida digna no le podemos pedir a esa gente que se preocupe por la democracia lo que menos le importa es bajo qué régimen estamos gobernados siempre y cuando haya alguien que le ayude a mantener la esperanza de que su vida va a ser mejor y lo cierto es que nuestros 30 años de democracia a ellos no le solucionaron su necesidad de levantarse todos los días para sobrevivir yo por eso soy muy cuidadoso aunque hoy un gobierno autoritario y antidemocrático gobierno de El Salvador con unas elecciones limpias que refrendaron las aspiraciones de la gente en las elecciones legislativas y le dieron mayoría en el Congreso también de manera limpia en elecciones no podemos responsabilizar nosotros a esos votantes digamos del resultado porque habría primero que garantizar que han tenido sus necesidades básicas lo suficientemente satisfechas como para ahora dar paso a una decisión política que tenga consecuencias más allá de sus espacios más vitales ¿en qué falló el periodismo salvadoreño? bueno falló en muchas cosas Juan ahora es muy fácil darse cuenta y yo antes de hablar de los otros medios y de los medios tradicionales que tengo mucho que hablar y que criticar como bien sabes empiezo siendo un mea culpa yo creo que lo primero que yo no fui capaz de ver es que en El Salvador no teníamos una institucionalidad democrática consolidada y yo siempre lo creí creí que eso nos hacía distintos de Guatemala de Honduras de Nicaragua que a partir de los procesos de paz habíamos construido una institucionalidad democrática bueno a la hora en que se puso a prueba esta institucionalidad se derrumbó con un soplido del primer gobierno autoritario que llegó que fue el de Bukele se derrumbó con un soplido porque no había tal cosa lo que teníamos era un sistema equilibrado por las dos extremas y ese equilibrio nos engañó o al menos a mí me engañó y me hizo creer que teníamos una institucionalidad democrática mucho más sólida de lo que en realidad terminamos tristemente confirmando que teníamos de los medios tradicionales bueno los medios tradicionales yo creo de verdad que después de la firma de los acuerdos de paz hubo un breve momento en la luna de miel democrática del Salvador en que esos medios tradicionales y tradicionales históricamente apegados a los poderes ya sea políticos o de las élites salvadoreñas de repente tuvieron una apertura tuvieron que abrirse a nuestra nueva etapa a la paz a la vida democrática pero eso rápidamente también se fue echando en reversa y los periódicos y los canales de televisión regresaron al estilo tradicional que tenían de hacer periodismo al servicio de esos intereses hoy los medios tradicionales televisivos siguen exactamente igual que entonces la prensa escrita hoy en cambio ha decidido y esto hay que reconocerlo arriesgar mucho de su capital y perderlo para defender algunas cuestiones como la democracia que sienten que hoy está en juego hoy tal vez ese periodismo de prensa escrita tradicional atraviesa para mí el momento más digno que ha tenido en estos 30 años y con esto termino muchas gracias carlos dada muchas gracias carlos fernando chamorro muchas gracias mónica muchas gracias andrea lo que sí me permito decir desde aquí a todos que en madrid en el diario punto es tenéis vuestra casa y podéis venir a trabajar tenéis vuestro refugio si os hace falta no he pedido permiso a mi director ni a mi empresa pero creo que lo apoyarán carlos también a ti ya te lo digo carlos fernando en uruguay te lo digo muchas gracias y pasamos ahora ya sí a la siguiente mesa que está la que más manda aquí que es mercedes la ve allí al fondo regañándome desde hace un rato porque por lo visto nos hemos pasado unos minutos pero creo que ha merecido la pena vamos a hablar ahora en la siguiente mesa de la financiación de los pequeños medios independientes muchas gracias 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 gracias